El hot sale, bueno la expectativa de un negocio especial donde hay que tomar tantas precauciones. En este caso hay que contarles que varias empresas de nuestro país, alrededor de 17, son investigadas por engañar a los consumidores. La venta a través de las redes y un costado muy preocupante. Estamos en comunicación con Patricio Cañete, quien es especialista en este tipo de comercio electrónico. Hola Patricio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, le contamos a la gente que 17 empresas están siendo investigadas. Bueno, uno de los temas centrales que hasta yo, que no soy bueno en esto, me di cuenta, es, te ponen el precio que era hasta la semana pasada, por ejemplo, 20 mil pesos, y te dicen, mira, ahora sale 15, pero si revisabas el precio de la semana pasada, no era 20 mil pesos. Te están mintiendo con eso. Mucho engaño, Hugo, Patricio. Sí, sí, hay que aclarar, si me permitís un segundito, el Hot Sale y el Cyber Monday nacen como iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE. En realidad son dos eventos que, bueno, las empresas asociadas, de algún modo, juntan fuerzas para promocionar estos eventos y entonces, nada, se establecen fechas y comienza con unos días predeterminados. Entonces, hay un tema que, aparte de lo que comentás vos, de que hubo un montón de cuestiones por ahí, si se quiere, irregulares en esta edición, también nos encontramos con un montón de empresas haciendo promociones, como por la fecha, por el Hot Sale, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y a lo mejor no son empresas asociadas a la Cámara, entonces se hace aún más difícil este control, ¿no?, del tema de si los precios son o no, si se subieron y después se les puso un descuento artificial y todo ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, hay que tener un poco de cuidado y lo ideal es, por ahí, tener definido de antemano cuando uno tiene una necesidad, cuando uno necesita comprar algo y seguirlo por un tiempo, agendarse de algún modo estas fechas y venir siguiendo los productos que uno necesita desde un tiempo antes para saber realmente si cuando los encontramos están o no en oferta. Claro, y no agarra tanta gente desprevenida. Bueno, le contamos a la gente que la Secretaría de Comercio de la Nación ha intervenido y ha intimado a todas estas empresas. Así que, a tener mucho cuidado, que a veces son espejitos que relucen, pero hay otra realidad por de fondo. Patricio, gracias por la información y por el servicio para la gente. Un abrazo. Así es, bueno, muchas gracias, saludos y, bueno, como recomendación, empezar por la página de Cotsale, es decir, ingresar ahí y realmente, o sea, buscar ofertas en las empresas adheridas, más allá que no quiere decir que no haya habido irregularidades, ¿no? Así que, bueno, gracias y nos vemos. Gracias, Patricio. Un abrazo.